Hola, soy María Hurtado y en este vídeo os voy a enseñar cómo buscar jurisprudencia del Comité contra las desapariciones forzosas de la ONU. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a intentar buscar el dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 31 de la Convención respecto de la Comunicación número 1 barra 2013. Para ello entramos en Google y buscamos la base de datos de los órganos de los tratados de las Naciones Unidas. Accedemos al primer resultado. Aquí nos filtra por una serie de parámetros como por ejemplo el estado o la entidad o la región geográfica, el comité de la jurisprudencia del cual queremos encontrar, el tipo de documento como informe, investigación, reunión de los estados parte o jurisprudencia y finalmente nos clasifica la búsqueda por fechas desde o hasta la fecha que queramos filtrar. En primer lugar ponemos Comité contra las desapariciones forzosas por sus siglas en inglés CED y en segundo lugar filtramos por jurisprudencia. Ponemos búsqueda y nos aparecen una serie de resultados. Vamos a elegir el dictamen aprobado por el comité en virtud del artículo 31 de la convención. Aquí ponemos visualizar el documento y nos aparecen una serie de resultados en varios idiomas y en varios formatos. Ponemos español, pdf, se nos descarga el documento y se nos abre. Para recapitular recordemos los pasos. En primer lugar accedemos a la base de datos de los órganos de los tratados de la ONU. En segundo lugar filtramos por el comité que nos interesa, en este caso contra las desapariciones forzosas. Y en tercer lugar filtramos por el tipo de documento que queremos, en este caso la jurisprudencia. Eso es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por acompañarnos.